Título del poema Cansados de luchar Estoy cansado de luchar Me siento ahogado sin llegar a ningún sitio Ni siquiera a tu lado Estoy cansado de ver que nada he solucionado Que la vida sigue sin nada cambiado De que sirve tanto luchar Si cada vez estoy más malhumorado Tal vez porque la vida solo da problemas que han disgustado A tanta gente que ha luchado para nada Pues ahí se ha quedado Porque lo que hoy se intenta arreglar Mañana seguiré igual Y nada se habrá solucionado Porque todo se repite Y vuelta a empezar Aunque no sea de tu agrado Estoy cansado De luchar y ver luchar Para seguir igual En todos los lados Hoy, mañana y pasado Sin poderlo ya aguantar Me retiro enfadado Reniego de esta vida Reniego de esta vida que engaña Y nada servirá Cuando la cadena se rompe En cualquier lugar Estoy cansado de luchar Para nada Y por los demás Pues se ve Que no estamos en el mismo barco Unos se molestan Y otros ni lo intentan Qué cómodos vivir Por vivir Sin hacer nada Sin pensar el por qué Estamos aquí Estamos aquí Ángel Manuel Herreros Todo lo derecho reservado Del autor de este poema España 2015 Más flores en la tierra Que rocas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y escucha más la luz Que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Son muchos Muchos más Los que perdonan Que aquellos Que pretenden A todo Condenar La gente Quiere paz Y se enamora Y adora Lo que es bello Nada más Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Hay mucho Mucho más sabor Que odio Más besos Y caricias Que mala voluntad Los hombres Los hombres Tienen fe Lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Más besos Más besos Más besos Más besos Gracias por ver el video. 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 Y ahora siéntate. ¿Qué me lo robó? Gracias por ver el video. ¿Dónde están... ¿Dónde están... ¿Dónde están... tus ojos negros? ¿Qué me lo robó? ¿Qué me lo robó? ¿Qué? ¿Qué me lo robó? 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 ¿Ahora... ¿Qué me lo robó? 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 Dicen que es verdad que se oye hablar En la noche cuando hay luna a las curallas Alguien habla, nadie quiere ir En la oscuridad, todos dicen que de noche está la lámpara Empujada por el moro de Granada Dicen que es verdad que su alma está encantada Por ser de los días ganada y que lloraba Cuantos son temas se escucha hablar Paseando su amargura por la alambra Recordando y llorando por la alambra Dicen que es verdad que nunca se fue Condenado hasta hoy y siempre la alambra Y a llorar Al atardecer cuentan que se ve En la oscuridad, todos dicen que de noche está la lámpara Por ser de los días ganada y que lloraba Dicen que es verdad que su alma está encantada Por ser de los días ganada y que lloraba Dicen que es verdad que su alma está encantada Dicen que es verdad que su alma está encantada Dicen que es verdad que su alma está encantada Dicen que es verdad que su alma está encantada Dicen que es verdad que su alma está encantada Dicen que es verdad que su alma está encantada Dicen que es verdad que su alma está encantada Dicen que es verdad que su alma está encantada Dicen que es verdad que su alma está encantada Dicen que es verdad que su alma está encantada Dicen que es verdad que su alma está encantada Dicen que es verdad que su alma está encantada Un amado que te gustará Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Y yo me diré Lástima Amada mía, tú serás Hidratado, mi niña vivada Dame la vuelta y óyeme Amor Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Y yo me diría Cierra la puerta y calla Cierra la puerta y calla Y yo me diría Vaya, amada mía tú serás Mi gran amor, muy niña, mi maldad La puerta y los lleven Vaya, amada mía tú serás Mi gran amor, muy niña, mi maldad La puerta y los lleven Otro nada La puerta y los lleven Si yo aprendí a querer entre tus brazos Después de ti, sólo mi fracaso Te fuiste así, como si aquello muestro Fuera trivial, mío y pasajero Sé que es ciudadán, de tus despañeos Pero sin embargo, yo no diré tus besos Dime amor Dime amor Si un día te enseñaste amarte Debes ahora enseñarte Debes ahora enseñarte ¿Qué he de hacer para olvidarte? Dime amor Dime amor ¿Qué he de hacer para olvidarte? 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 Pero soy espalda Yo, mi perdedor, mi despeso Hoy día, hoy día Se lo creía Se lo creía Que es ahora el Señor ¿Qué te haces para olvidarte? Se lo creía Que es ahora el Señor ¿Qué te haces para olvidarte? Para olvidar Me toquí alma por hacerte feliz Cambio mi reino por ti sin duda Quemo mis naves para ir tras de ti Y doy la vida por poderte amar Si o no, no creas jamás Que eres la dueña de mi bolsa Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido Soy una sombra que te sigue hasta el fin Un viejo barco en tu pecho Soy un payaso Soy un payaso cuando quieres reír Y el compañero de tu soleta Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi bolsa Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser La rosa o el espino O no Como la sabe Amo la libertad Sin embargo por ti Lo trato de olvidar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi bolsa Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido Si o no Si o no Puedo ser, puedo ser Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo